Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, estadísticas y todo, alineaciones y todo. Lo concerniente para la fecha 1 entre el Toluca, el Deportivo de Toluca y los Tigres, Tigres de la Universidad Antónoma de Nuevo León. Se va a dar en el Nemesio 10 Riega, en el Estadio La Bombonera del Toluca, como dijimos, fecha 1. Vamos a hablar un poquito de cómo terminaron el año. El Toluca fue eliminado por el campeón, 2-0 en La Bombonera y 0-0 en el Volcán. Eso fue el 6 y el 4 de diciembre por la Liguilla. Había eliminado al Puebla, el Toluca. Había empatado 2-2 en Puebla y de local en el Nemesio 1-0. Le había ganado y le había pasado y le venía de ganar 3-1 al Monterrey de local. Recordemos que el equipo, el Felino, había perdido 4-1 el partido con Pumas, en cancha de Pumas, pero había ganado 3-0. Y con el agregado del gol de visitante pudo consagrarse campeón del torneo de la Liga MX. Así que se presenta el campeón. Le había ganado anteriormente al Toluca también la Liguilla. 2-0 en La Bombonera y 0-0 en el Volcán. Y le ganó 1-0 los Tigres al Jaguares. También por la Liga MX. Los partidos entre sí. El Jaguares también por la Liguilla. En los partidos entre sí. No, no, el partido no por la Liguilla no fue. El partido del 28 de noviembre fue por el torneo. Los partidos entre sí. El último lo ganó el Tigre o Tigres de visita. En el Volcán había empatado 0-0. El 4 de diciembre de 2015. El 25 de julio de 2015. Jugaron muchos partidos porque jugaron en la Liguilla. Había ganado el Toluca en el Volcán 1-0. El 10 de mayo de 2015 también por la Liga MX empataron sin goles. Y el 7 de diciembre también empataron sin goles en el Volcán. Vamos a las probables formaciones. Son solamente probables porque no están confirmadas. Pero alguno que otro... Sobre todo tengo una duda con respecto al equipo Tigres. El local va a ir con Talavera, Rodríguez, Galindos, Da Silva, Silva y Fuerza. Flores, Ríos, Botineri, El Pollo, Esquivel, Uribe y Quique Triverio. Por el lado del equipo campeón va a ir con el Patón, Nahuel Guzmán, Torres Nilo, Ayala, Juninho y Real Jiménez. Dueñas y Pizarro en medio juego. Aquino y Urgen Damm. Y acá tengo a Lucas Elarrayán, el jugador del ex Belgrano. Quizás juegue, quizás no. Y André Pierre Ciñac arriba para hacer los goles como siempre. No veo igual triunfo de ninguno de los dos. Veo que el Tigres le va a costar la bombonera. Y van a empatar a un gol. El que más posibilidades tiene que marcar es el Quique, Enrique Triverio. Vemos un empate a un gol entre los Diablos y los Felinos. Ahí en la bombonera de Nemesio 10. Para arrancar con el pie derecho igual sin perder. Por supuesto, el equipo Tigres, que es un muy buen equipo. Tigres, Pumas, como siempre, América también. Bueno, y veremos para qué está el Toluca. Jaguares, me gustan algunos equipos. Veremos qué pasa con el Santo Laguna. Igual, los que se me ocurren ahora. Después, a medida que va rodando el campeonato, iremos viendo otros. Un saludo para José, que está contento que hagamos el fútbol mexicano. Lo hemos hecho, o sea, el torneo pasado lo hicimos. Hicimos aquí y ya todo. Pero bueno, nos conoció recién ahora. Les doy la bienvenida al canal. Y un abrazo también. Pero bueno, lo pedimos como él siempre comenta. Y me dio una ayuda con el Gullit. Que yo se me había pasado, que había pasado a las Chivas. Un buen equipo también Chivas. Guarda con el Meida y ahora el Gullit Peña. Una baja notable, ¿no? Para el León. Una baja tremenda. Se le va a complicar muchísimo al León el campeonato. Para pelearlo como lo peleó el otro. Lo veo medio difícil. Bueno, comenten por YouTube. Compartan, como siempre. Por las redes sociales, por todo. Por lo mismo, por los YouTube. Abajo se pueden subir al grupo de Facebook. Y también a mi Facebook personal, si quieren. Nada más por este partido. Enormes gracias por estar ahí. Abrazo de gol para todos.